Ahora sí se dice lo de flipas, lo que le está liando con todos estos zorros y lo más de flipas es que es con colisión, a ver... Madre mía... La que se va a liar de flipas aquí... ¿Somos qué? ¡Somos 28, no! Aquí uno tiene que ser salvaje porque si no... La que se va a liar de flipas... ¡Wow! ¡Qué desmadre es este! ¡Qué desmadre es este! ¡Vamos! 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 Uff, adiós Dios, lo bueno es que ahorita ya va a haber menos gente ¡Perra! No me lo puedo ni creer ¿Cómo que en cuarto lugar? No me están rápido ¡Es que es pura vuelta a este maldito coche! Mira, también que iba No sé de dónde Me alcanzaron estas No lo sé O sea, de la nada me alcanzaron Es que este coche no sé qué tantas vueltas da Me cabreo Mira, 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 mira Parece trompo, madre mía O sea, te aseguro que estas No giran así como yo O sea, acá Terminó una... No cares este coche No ib Putz O sea, mira ¡Empeco! Fa' Solo bi up hanging No sé, yo creo que es ese Nunca se puede ganar Pero vaya Locura de carrera Perras, perras No sé, ¿de dónde cojones Me ha rebasado el cielo en segundo lugar? Y según yo Esta carrera la estoy odiando Es que, ¿por qué? El puto coche este Se da vueltas Ay no El puto coche este El puto coche este El puto coche este Dios 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 El puto coche este 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 Perdón, pero me salto cuando me pasan esas cosas O sea, no sé cómo esa babosa Terminó en primer lugar Vamos a ver No No sé cómo fue que me fui Es que este coche no ayuda en nada Madre mía, o sea, si estás de flipa la carrera, pero lo que no me gusta es que el coche como... Gira, hasta en la carretera gira, o sea, que no mames Quítate, negra Maldita que se cree Tapándome el camino La muy imbécila estúpida Ay, no Con esta carrera sí que me cabríe No, me lo puedo ni creer No, no No, me lo puedo ni creer No, no No, no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.